Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. ¿Cómo estamos, gente? Voy a hablar lo mínimo, gente. Que no puedo más estar en la cama, ¿eh? Está un poquillo por aquí. Me he hecho una casa, gente. Mira, eso me gusta. Antes he venido había una barca grande ahí. Ahora tengo una pequeña. Me viene perfecta, la pequeña. Me viene perfecta. ¿Y esto? Hostia, ¿qué ha pasado? Está en mi casa. ¿Qué coño ha pasado? No me jodas, tío. No sé, se la va a llevar a su casa. ¿Pero la va a meter dentro y tú? Vaya que la va a meter dentro y tú. El piojoso este. Pues nada. A ver si me saco una de vivo o algo, gente. Y echamos la noche jodiendo la piojoso. Y echamos la noche jodiendo la piojoso. What the fuck? Te voy a matar, que es lo que te diga. No hay igual que sea. De hacer tonto, pues te mato. ¿Me di a Arthur en el militar? A ver si puedo matar a un par de voz de la entrada. Y me saco un MP5, loco. Oye, tengo 12 de rat. Ni de coña, ¿no? Vale, perfecto. Perfecto. 17. Vale. Carrasco 0 se ha resuscrito por 4 meses. Recupera Itmami. No. Se vio para los túneles, bro. Esto creo... Ahora nos vamos a hacer un hornete. Y lo pongo a quemar. Dos en una barca. Son los vecinos. Esto lo puedo esperar en la esquina de su casa con el compuesto... Y los barros, ¿eh? Se lo explico para siete días. Un hoguerita. Creo que puedo ampliar esto. Un triángulo. No me gusta tener una puerta doble. Y otro triángulo puedo ampliar, pero bueno, está bien. Y vamos a ir a hacernos la tarjeta. ¡Vamos! Mamasuta, ¿cómo va? Oye, pues Not bad, ¿sabes? Nuestro colega Necesito un arma, gente En cuanto tengo un arma Esto es magia A llenas cofres De armas, como un loco Me voy otra vez a ver si sacamos un MP5 No puedo forjar la voz, no puedo Acelerarme mucho Estáis escuchando, ¿no? Hay gente dentro Ahora sí que me arrepiento de una vez me eche una pistólica clavo ¿Por qué sale mirando ahí, tío? Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío No hay mal que por bien no venga Viene su compi también Madre mía, sí que le he sacado a uno Me gusta Me gusta Me gusta Me voy a llevar cachalote este Creo que lo tengo en la puerta Bueno, ya tengo pipe Pues ya tengo ese efecto Muy fresca Me caen bien Me caen bien mis vecinos Me caen bastante bien Está nueva, ¿eh? Vale, nos vamos Volvemos a ver Tune Milita A ver si conseguimos sacar La MP5 Viene bien entrar aquí Chavales, cuando no tenéis nada Os venís aquí, tío Y hazme caso Que tarjetas, picos y eso Te llevan un montón, tío Y por lo menos Pues son mele bien frescos La verdad Tarjetillas verdes Viviendo al lado de un puerto Ya me diréis Y este bomb Me va a dar un MP5 Vamos a farmearnos La tier 2 A ver si conseguimos un cuerpo SMG Y me hago un SMG Y nos vamos al Al este Al laboratorio Con un SMG Al menos Vale Me da a mí que se lo han hecho ¡Oh! Un buzo Un buzo, gente No, no se lo han hecho Un buzo Un buzo muy fresco, eh Vale Me llevo Me llevo la zoo, gente No renta, ¿verdad? Me llevo la zoo En laboratorio Yo creo que no renta, ¿verdad? Si no tengo la roja Me llevo esto Un mele Esto lo dejo Me llevo cartucho a saco Vale Nos vamos ahí He venido la Petro Porque Se la han hecho Pero yo creo que los tíos Vienen de rascar A ver si se han dejado Un revolver o algo ¿Sabes? Me sirve ¿Y la pistola clavo? Bueno, se muere, loco Uy, qué fresco He venido aquí, ¿no? Muy fresco Ya, a ver Ya, a ver No me voy para casa Para alejar todo esto Está bastante bien, eh Lo que hemos pillado Vale Pues Hay gente, eh Eh, hola Me voy a morir Pero esto es todo Hostia Que no me había puesto el Hassel Y le estaba dando No, no creo No creo que haya nadie No, no creo que la No, no me voy a poner ¡Suscríbete! ¡Me voy! ¿Por qué? Porque tengo un buzo extra, chavales Yo tengo más buzos Estoy cerca de casa No me cuesta nada y en un momento descargo Y vengo, ¿eh? Mira ¡Compañero! ¡Amigos míos! Estos son los vecinos No paran de hacerse Irán al laboratorio, no paran Me quiero farmear la tier 2 Y cuerpos de SMG Por eso me interesa tanto el laboratorio, chavales Porque me farmeo la tier 2 Y a la vez Nos farmeamos cuerpos de SMG Que lo necesitaremos Lo necesito ampliar Voy a poner una caja o dos más, ¿eh? Le pido estos dos y nos vamos Quiero dar un cuadradito más esto No sé si me dará ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a poner dos cajas allí Por lo menos Y un botellito de la ropa y eso Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matar las dos